Ay mi vida No me vuelvo a enamorar Le voy a dar un consejo a un amigo de verdad Si quieres vivir tranquilo que no se enamore más Te quieren muy lentamente que adormece el pensamiento Lo malo es que no hay remedio, tarde o temprano caerá Sabroso es que alguien me diga que estoy al volverme loco Por haberlo dado todo y no de poquito a poco Por haberlo dado todo y no de poquito a poco No, 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 no me vuelvo a enamorar No, 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 jurado estoy de ese mal Lo malo es que ese consejo yo nunca me lo he aplicado Ay no, 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 no me vuelvo a enamorar No, 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 jurado estoy de ese mal Música Aunque un corazón querido Solo cura Una mujer Una mujer Música La herida La herida será de muerte Y si no te agarras fuerte Me duele y sin darte cuenta Al final vas a llorar Música El amor entra de pronto Música Pero pa' salir de pronto Pero pa' salir demora Salgo de poquito a poco Si alguna vez te enamoras No, 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 no me vuelvo a enamorar No, 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 jurado estoy de ese mal Lo malo es que ese consejo yo nunca me lo he aplicado No, 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 no me vuelvo a enamorar No, 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 jurado estoy de ese mal No, 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 no me vuelvo a enamorar No, 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 no me vuelvo a enamorar ¡Gracias!